El 7 es un número interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Bendecido? Bendecido es el 7, que es el 7. Entonces yo tengo 7 estuches de salchichas parrilleras en el día de hoy. Ay, sí. De tu beca. Ay, sí. Las primeras 7 personas que vengan, les voy a regalar sus estuches de salchichas. Ay, sí. El primero se los voy a regalar a mi amigo Emiliano Saldillo. ¡Eso! Eso te lo ha dicho yo, que eran 6 porque ya yo estaba aquí. No, 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 te voy a regalar uno. Vamos, vamos, vamos. Eso es Martín que ya llegó. No, no, es el chichero, es el chichero. La primera, la primera estuche. Dame un estuche, míralo ahí, míralo ahí, traé. Me lo ven para darse el Emiliano y me dile que tú lo traigas, señores. Emiliano Sardillo. Vamos, 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 hacen esto, señores. Ahí hay ese cuerpo, hagáme el favor. Aquí está. No pasa un programa como este, pero no va a estar. Tener habilidad. Tener habilidad. No, estresa, habilidades. Míralo ahí. Emiliano Sardillo. La primera, mira, ey. Dame a ver. Salchichas. Señores, vamos a preparar salchichas para riqueza. Ya se perdió otro estuche. Míralo ahí. Mira, esto está al vino, mediterráneo y a la pimienta. ¡Guau! Pero bien ahí. Me gusta, me gusta la mediterránea. ¿Con qué se hace esto? Con un bonito, ¿verdad? No sé con todos los ochos. Vamos a preparar, siete, no sé, que vamos a preparar uno para nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y sardiñas para cuatro? Sí, ¿cuántos son los cinco? ¿Sardiñas? Porque ya hay uno. Ah, no, sardiñas. Yo lo que sé es que la mía me la va a comer a lo mejor por el camino. No, hay que cocinarla. No, 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 no. Él le va a ir dando. No, 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 no. Imagínate, no, 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 no. Señora. Le dalo. ¿El barrancador mismo? ¿Tú crees que él va a estar a morir? El barrancador mismo. Ay, sí. Hay que darle una cocina. Al menos lo hubieras hecho. Hay que darle una cocina ahí. ¿Quién le va? Está bien, está bien, está bien. Dime ahí. Se la damos, se la damos. El barrancador mismo. No, cada 15 días, sí. ¿Cinco huevos cada 15 días? Cinco huevos cada 15 días. Es quincenal. Es quincenal, o sea, cada 15 días cinco huevos. Sí, no, es un pan. ¿Cada cuántos días? El pan es uno diario. ¿Un pan? Sí. ¿Un pan por persona? ¿Eh? ¿Un pan por persona? Un pan. Un pancito. Ah, un pancito. Un pancito. Y no lo digo por nada, es nuestra realidad. Lógico, lógico, no es la realidad. A usted le toca un pan diario y cinco huevos cada 15 días. No, Yoba, no. No, Yoba. No, Yoba. ¡Que no abra nadie! ¡Que no abra nadie! ¡Que no abra nadie! ¡Que no abra nadie! ¡Gracias!